¿Por qué la norma hacía el amor y no gobierne la corrupción, sino lo bueno y lo mejor del alma pura? ¿Por qué Dios nos protegerá al final que algún día podremos escarmentar, que acaben con tanta furia? ¡Aleluya! 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 Que la guerra pronto se acabará, que del mundo al fin reinará la paz, que no haya miseria alguna ¡Aleluya! 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 ¡Oh, yeah!